A pesar de la gran diversidad religiosa que está presente en México, actualmente se vive intolerancia, discriminación y persecución por motivos religiosos. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el estado de Oaxaca. El pasado enero de este año se reportó el caso de tres personas evangélicas, Bonifacio, Donato y Gerino Martínez, quienes fueron encarcelados injustamente debido a que se negaron a participar en las celebraciones de San Pedro Chimaltepec. Asimismo, reclamaron no contar con el apoyo de las autoridades de la localidad para evitar estos atropellos. Pero ellos no han sido los únicos. En otros casos, se ha reportado que incluso negarse a participar en dichas actividades. Familias han sido expulsadas de sus comunidades, como sucedió con Ruperto Domínguez Teodoro. Ante estos hechos, Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha realizado llamados a las autoridades de todos los niveles a respetar el derecho a la libertad religiosa de todos los pobladores de Oaxaca, afirmando que la violación a este derecho representa un gran problema, pues se aísla y discrimina a un sector de la población de manera injusta. Estos casos nos recuerdan que debemos respetar la libertad religiosa de todos y ayudar a crear un mejor entorno, donde todas las personas puedan vivir su fe libremente y sin temor.